Esta es la aplicación Mi Taxi. Descargarla permitirá a los usuarios sentirse un poco más seguros en los traslados. Estará conectada al C5. El gobierno de la Ciudad de México presentó una aplicación telefónica para mejorar la seguridad en los taxis de la ciudad. Nos comprometimos a hacer una aplicación telefónica para taxistas. Esta es la primera etapa que consiste en dar mayor seguridad al usuario y también al conductor de taxi. A través de la aplicación Mi Taxi, los usuarios podrán capturar el número de placa de los taxis, ver la información del conductor y en caso de algún problema, accionar un botón de pánico conectado a las cámaras del C5 para pedir ayuda. También se podrá compartir la ubicación en tiempo real y calificar al conductor para generar un historial de taxista. Queremos garantizar que las personas se sientan seguras en un taxi, que sepan en qué vehículo van, que sepan quién es el conductor del vehículo y que tengan la posibilidad de informar a sus seres queridos en qué vehículo van, dónde están, pero que también tengan la posibilidad de informar a las autoridades en caso de que haya algún incidente vial o algún incidente de seguridad pública. Todos los taxistas tendrán el mes de septiembre para registrarse en la aplicación. En caso de no hacerlo, recibirán sanciones administrativas. Mi Taxi lleva 1.700 descargas y 40.700 conductores registrados. En las últimas dos semanas se han hecho 4.569 consultas sobre los operadores y se han realizado 1.845 viajes con la aplicación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta es una primera etapa de la aplicación, donde se podrá monitorear el viaje de los usuarios y consultar información del conductor. Después iniciará la segunda etapa, la cual estará lista para noviembre. La segunda etapa tiene que ver con poder llamar a un taxi a partir de la aplicación telefónica, igual que se hace hoy con todas las empresas privadas de aplicaciones telefónicas, de tal manera que si uno está en algún lugar pueda llamar directamente al taxista, conozca al conductor, de la misma manera que se hace con las aplicaciones telefónicas privadas. Para la tercera etapa se elaborará un esquema en donde el usuario no tenga que pagar el efectivo, sino que también puede utilizar una tarjeta de crédito.